Como tú, como yo, llega la mañana Y ese viento que hoy sopla en la ventana Como tú, como yo, llega la mañana Ir a mi voz, ir aprendiendo tu sonrisa Vale la pena aunque sea todo tan deprisa Como tú, como yo Médica Uruguaya, la salud de tu vida